Música Recordamos que también es tradición en este seminario, en el marco de este seminario, que se celebre las lecciones magistrales en bioética James Drain, que se organizan en colaboración con el Instituto de Ética Clínica Francisco Valles. Presenta don Benjamín Herrero, director del Instituto de Ética Clínica Francisco Valles, Universidad Europea, miembro del Comité de Bioética y Derecho Sanitario de ASISA. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Efectivamente ya es la tercera lección magistral en cuestiones de bioética, que en esta ocasión lo va a impartir. Tenemos la suerte de que la va a hacer, aunque sea grabada y aunque sea por audioconferencia, Mario Bunge, y digo aunque sea porque merece la pena desde luego escucharle, y ya digo que tenemos la limitación de que no está aquí, pero los motivos son muy claros. Ya saben ustedes que Mario Bunge tiene 99 años. Yo creo que si seleccionáramos 10 filósofos del siglo XX, no me cabe duda de que uno de los 10 filósofos del siglo XX que tendrían que estar entre los más importantes, influyentes, es Mario Bunge, que desde luego trasciende el mundo de la filosofía. De hecho, si ustedes buscan información sobre Mario Bunge en internet o donde fuera, muchas veces se le califica como físico, se le califica de muchas otras maneras, además de como filósofo. Ya digo que es una tradición porque las dos primeras, la primera la hizo, la primera lección magistral sobre bioética la hizo James Drain, que de alguna forma la se inauguró hace dos años. El año pasado fue otro norteamericano, Mark Siegler, los dos con una vertiente muy humanista, muy cercana a las preocupaciones de los sanitarios. Y en este caso, Mario Bunge, a la hora de buscar una figura importantísima que haya podido influir en el mundo de las ciencias, y en concreto en el mundo de la salud, pensamos en él porque una de las características de Mario Bunge es que siendo un filósofo de la ciencia, entre otras muchas cosas, es decir, un filósofo que se ha acercado al mundo de la ciencia desde fuera y desde dentro, además de eso, se ha acercado también al mundo sanitario, al mundo de la medicina, porque yo creo que en gran medida ha condicionado porque su padre era médico, su madre era enfermera, y eso igual le pasó a Aristóteles, y algunos de ustedes leen, por ejemplo, la ética anicómaco, verán que gran parte de los ejemplos de Aristóteles eran sobre el mundo de la medicina, y en gran medida se piensa que es porque su padre era médico y lo bebió desde pequeño. Bueno, pues como Aristóteles, también Mario Bunge es un filósofo muy apegado a la realidad, a lo concreto, él se califica y le califican como filósofo materialista en este sentido, de estar pegado a la materia, a la realidad, y ya digo que la conferencia que vamos a ver la grabamos hace diez días, inicialmente iba a ser una videoconferencia, pero desgraciadamente tuvo una fractura de cadera, que si los que conocen un poquito esto, una fractura de cadera de una persona de 99 años es algo muy grave y muy serio, y él tenía que, inicialmente, salir a su universidad, donde todavía sigue haciendo algunas actividades, en Montreal, iba a salir a grabar la videoconferencia, pero debido a la fractura la tuvimos que grabar por teléfono y la hemos editado para que les quede muy visual. Como son 99 años, y ya sé que hay aquí personas que vienen del cono sur de Latinoamérica, pues a veces nos cuesta escuchar algunas palabras de los argentinos, pues la hemos subtitulado, porque ya digo que son 99 años, y a los argentinos a veces nos cuesta escuchar algunas palabras. De manera que van a poder escucharle y leerle con cierta claridad, y piensen que son palabras dichas de una persona de 99 años, de las más importantes que ha dado el siglo XX, que es verdad que las reflexiones que hace, porque sé que hay aquí sanitarios y muchos otros profesionales que no son sanitarios. Él planteó esta conferencia cuando le dijimos que era una conferencia sobre bioética, él le llamó a esta conferencia Un filósofo se asoma a la medicina, y la influencia de su padre y lo que ha sido para él la medicina es notoria, de manera que van a ver que se va a centrar mucho en la medicina y en el médico, pero pueden, yo creo, extender todo lo que él vaya a ir hablando hacia el mundo de la sanidad en general y hacia el mundo del cuidado a los enfermos. Sobre lo que sería dar más detalles sobre Mario Bungen, no quiero tampoco insistir mucho más porque luego después vamos a tener la suerte de contar con Ignacio Morgado para que nos hable sobre él, porque de alguna forma si tiene dos pies en España Mario Bungen los ha tenido, que ha intentado incluso venirse a vivir a España, uno de los pies desde luego era Ignacio Morgado, y el otro era Abelino Muleiro, que finalmente no puede estar con nosotros. Bueno, pues voy a acabar con un texto que yo lo he leído mucho sobre Mario Bungen, en ese libro que se llama Filosofía para Médicos, que a mucha gente no le gusta porque dicen que es verdad que es un libro que tiene partes difíciles, pero yo creo que me parece un gran libro. Dice, el buen médico, y en gran medida gran parte de la conferencia trata sobre esto, dice, el buen médico, a diferencia del curandero, y esto empieza así, dice, a diferencia del curandero porque una de las grandes luchas de Mario Bungen ha sido contra lo que él llamaba las pseudociencias, hoy día que en España también estamos luchando contra las pseudociencias, y ya no solamente las pseudociencias, sino contra aquellas filosofías que él considera que tienen, entiéndanme, más cuento que realidad. Él ha sido un luchador contra, desde la fenomenología, el existencialismo, la hermenéutica, etcétera, etcétera. Es una persona que, ya digo, que ha sido muy polémica en filosofía. Dice, el buen médico, a diferencia del curandero, pone en práctica diariamente, en general, sin saberlo, porque su teoría es que los médicos, los sanitarios, podríamos decir en general, ejercemos una filosofía o somos filósofos sin saberlo. Dice, todo un sistema filosófico constituido por una ontología materialista y sistémica, es decir, una forma de entender el mundo materialista y sistémica, una nosiología, una forma de conocimiento realista, es decir, entendemos que la realidad existe, porque él critica mucho que haya filosofías que se planteen si la realidad existe. Esto a él le parece absurdo. Dice que los sanitarios partimos de que el de enfrente existe y tiene una enfermedad. Nosiología realista, estéptica y científica. Y una praxeología, una práctica científica y una ética humanista. Lo dicho se refiere a la filosofía tácita del buen médico, la que practica, no necesariamente la que dice practicar. En este sentido, pues ya digo que esto también va a salir mucho en la conferencia. De forma que ahora, a continuación, vamos a escucharles, son aproximadamente 30 minutos, con una pregunta que le hago yo al final a Mario. Evidentemente, pues se disculpó antes y después de no poder estar aquí. Me dijo que le saludara a todos, a los organizadores, y bueno, tras la conferencia podremos escuchar los comentarios de Ignacio Morgado. Para todos es un verdadero honor contar para la tercera lección magistral, James Drain, con Mario Bunge. La medicina presente plantea una cantidad de problemas interesantes a los filósofos. Por lo tanto, el problema de la existencia del mundo exterior. Los médicos no dudan de la existencia del mundo exterior, de sus enfermos, de sus colaboradores, de sus enfermeras, etc. Es decir, las filosofías idealistas que suponen que el sujeto construye al mundo, no son populares entre los médicos. Los médicos adoptan, pues, prácticamente el realismo filosófico. También son materialistas, es decir, a diferencia de los homeópatas que no creen en la materia, que creen que cuanto mean materia, tanto mejor. Los médicos creen que todo lo que ocurre, tanto en el enfermo como en su entorno, son cosas y procesos materiales. No creen en los factores espirituales en que creían los chamanes. O sea, son materialistas en el sentido filosófico, no en el sentido ético. Finalmente, los médicos se suponen que son racialistas, no creen en la intuición, no creen en la aposición mística, etc. Sino que discuten claramente las alternativas, discuten las distintas posiciones, no transforman la discusión en peleas. No, consideran que toda crítica es un ataque en la comunidad médica, lo mismo que en la comunidad científica y en la comunidad técnica. La crítica constructiva es lo que más se da, más que la crítica negativa. La crítica negativa se queda siendo repuesta contra las pseudo-medicinas, medicinas alternativas como la acupuntura, la homeopatía, el psicoanálisis, etc. Pues bien, entonces, podemos decir que los médicos son filósofos aún sin saberlo. Hacen filosofía, de hecho, aún cuando no lo digan, aún cuando no lo sepan. De modo que bienvenidas, pues, los médicos presentes, bienvenidas al relo de los filósofos, de los filósofos procientíficos, no de los filósofos anticientílicos. Supongamos que estamos en una sala de emergencia de los pacientes, al hospital. Yo, los enfermos y los médicos presentes se presentan. ¿Qué tendrán? A menos que sean, que se dediquen a estudiar facturas y otras medidas visibles, los médicos, la madrota, los médicos que atienden en la sala de emergencia hacen medicina interna. Es decir, suponen que el enfermo tiene procesos patológicos dentro de su cuerpo que no son visibles en su mayoría, no son visibles. De modo que lo que ve el médico que atiende a la sala de emergencia del grado, porque no son síntomas o complejos de síntomas, ahí tiene que inferir, tiene que adivinar las causas que producen esos síntomas. Es un problema inverso, son los problemas más difíciles, inferir lo que ocurre desde lo que se ve o se oye. El problema del diagnóstico, entonces es un problema muy difícil y a mí me avisan no que ocurran errores. Eso me parece normal. Lo que me agaviza es que la mayor parte de los diagnósticos sean correctos. Eso se debe, se debe en gran parte a la doenza, a la base de la ciencia biomédica, a la base de la fisiología, de la bioquímica, de la farmacología en los últimos 150 años. También, cuando no era psico, en los periódicos publicaban anuncios, avisos, de los especialistas en enfermedades venerias. Esos especialistas eran todos dermatólogos, porque la sífilis se manifiesta como chancro, se manifiesta como enfermedades de la piel. Entonces, a primera vista, parecería que los que se deben ocupar de las enfermedades venerias son los dermatólogos. Hace tiempo que eso ha cambiado, hoy los dermatólogos se ocupan de cualquier cosa, menos que las enfermedades venerias que son producidas, como sabemos, por un vacilo y no se limitan a la piel. Después del diagnóstico preliminar, viene el análisis para averiguar mejor si el diagnóstico es correcto y para averiguar el estado general del paciente. Por ejemplo, malocegis, análisis de sangre, análisis de harina, etc. Y luego, viene el segundo diagnóstico que puede diferir en algo o en mucho del diagnóstico preliminar. Y solamente cuando se tiene ya un segundo diagnóstico, un poquito más seguro que el primero, se podrá tratar, se podrá prescribir un tratamiento. Y ese tratamiento, una vez empezado, funciona también como experimentación. Veamos qué pasa si le damos esto o aquello. Veamos si el paciente mejora o si empiola o si queda igual que antes. Entonces, el proceso de diagnóstico es complementado por el tratamiento. Y finalmente, el tratamiento puede ser hospital, universitario. Se trata no de los pacientes, sino de las de casos. En el cuyo caso, habrá que dividir la población en dos partes. La parte que va a ser sometida al tratamiento y el control. Y al comparar los efectos, en uno y otro caso, se podrá medir, en cierto modo, la eficacia del tratamiento. Es decir, que la masa de pacientes se divide en diversos protocolos, protocolo 1, protocolo 3, etc. En cada caso, hay pequeñas o grandes diferencias. Lo que hay que practicar es una lógica práctica. ¿Ves qué pasa cuando se modifican ciertas variables? De modo que este problema otológico, metafísico, es muy difícil. Tan difícil como el problema del diagnóstico. Porque las causas no se ven. Las causas son procesos naturales o inducidos por el médico. Y no son perceptibles a primera vista. A menos que se trote de enfermedades de la piel, de cutáneas, o de fracturas, cosas así, visibles. De modo que hay problemas no geológicos, problemas ontológicos, problemas transgeológicos, es decir, problemas referentes a la pachis. Y todos ellos son problemas a la vez médicos y filósoficos. Y es conveniente tener presente que hay una filosofía detrás del universo porque la filosofía puede ser equivocada. Por ejemplo, la filosofía nazi, es que se caracteriza, que niega la posibilidad de conocer las cosas, y que es además racista, biológicamente inaceptable, etc. O la filosofía insinucionista, que niega el poder de la razón. O la filosofía pragmatista, que quiere ir directamente a la práctica sin recordar o sin admitir que la práctica siempre es guiada, en el caso de los seres humanos, es guiada por ideas, por hipótesis, por teorías, y no es ciega, no maratones de vacío, sino que procedemos en una forma mesurada y en forma sistemática. Entonces, nuevamente, repito, el médico hace la filosofía sin salar, sin salar, y cuanto más conciencia tenga de que es la filosofía, tanto mejor para él y para los enfermos. El médico no puede olvidar que, a diferencia del biólogo, el médico busca la salud. Es decir, es un fin práctico. Es, en realidad, un tecnólogo, tanto como un ingeniero, que se propone modificar ciertas cosas naturales o construidas con las que no había antes. De modo que tiene una responsabilidad social que no tiene el biólogo. El biólogo busca la verdad y su responsabilidad termina cuando la encuentre. En cambio, el médico tiene una responsabilidad que está actuando en una sociedad para una sociedad. La sociedad le paga o la sociedad le penaliza cuando se comporta mal o en forma mercenaria o cuando hace lo que le piden las compañías farmacéuticas y no lo que le piden la ciencia. En todo caso, no hay manera de zaparse de la filosofía. La filosofía siempre va a estar ahí, buena o mala. Porque cuanto más consciente sea la filosofía, no es tanto mejor porque se la podrá conservar, se la podrá evaluar. Bueno, la bioética empezó, supongo que junto con la medicina. Recuerdo que ya el código de Hamurabi, que ve penas para el médico que se equivoca, que comete errores. Porque es muy injusto, porque la medicina o la biología en la que se basaba la medicina era muy pobre. En todo caso, la bioética es muy antigua. Desde el comienzo, el médico asume una responsabilidad por la vida y la salud de sus enfermos. Entonces, debe cuidarse mucho. Pero desgraciadamente, creo que en los últimos años o decenios, la bioética ha sido secuestrada por ciertas escuelas ideológicas que se ocupan solamente de hechos que atañen a la moral dogmática de ciertas religiones. Por eso, se ha confinado al problema del aborto, al problema de la prevención del embarazo, al problema del suicidio, al problema de la ética individual. Pero los problemas morales más difíciles son los que abarcan a millones de personas. Por ejemplo, la guerra. La guerra es un crimen moral, no solamente un crimen económico, social. La guerra es un crimen moral. ¿Por qué? Porque se propone, el guerrero, el militar, se propone matar. Se propone exterminar a veces la población se entera. Lo mismo, los regímenes dictatoriales que reducen la libertad de acción y que producen la explotación, etcétera, son inmodores y causan efectos masivos. Yo diría que la ética social, la ética que atañe a los grupos humanos y en particular a las llamadas razas, es más importante que la ética individual. Pero obviamente, como digo, las publicaciones de bioética, por ejemplo, la enciclopedia de bioética más popular, no se ocupan de eso porque son problemas políticos. Y el filósofo habitualmente intenta intenta no hacer afirmaciones de tipo político. Entonces, yo creo que hay que enfocar tanto los problemas bioéticos individuos como los problemas bioéticos sociales, los que son problemas políticos, problemas de organización política. Hay mucho, mucho poder hacer porque debemos tener en cuenta que las mediciones de bienestar social son todavía muy primitivas. Por ejemplo, hasta hace unos años se decía que el producto bruto neto era la mejor medida del estado de una población. no es así. Por ejemplo, Arabia San Rita y Singapur tienen un producto bastante de lado. Sin embargo, las poblaciones, las pequeñas poblaciones no son felices ni en particular están en buena estado de salud. Por eso, ya los enfermeros hace unos 10 o 15 años adoptó el índice de salud humana que tiene en cuenta no solamente de la guerra económica, sino también para las situaciones como la integración del estado bélico, el estado de salud militar de la población etcétera. Entonces, hay mucho por hacer en bioética como hay mucho por hacer en los problemas filosóficos que presentan en tratamiento médico en semanas mediantes, en los diagnósticos, en los problemas de la explicación causal, en particular de los síntomas tienen problemas de la brújera y evaluación de los tratamientos. Todos los los problemas son problemas filosóficos y problemas éticos porque atañen a la salud, al bienestar de las poblaciones. Recordemos, además, los casos de la discriminación social, hay un mismo donde una parte de la misma tiene acceso al tratamiento médico y de la otra parte no tiene acceso porque no tiene dinero. Por ejemplo, en la República de Níger, en África Central, no hay ni un solo hospital. Hay uno o dos médicos que cobran sumas de habitantes que casi ningún habitante puede desembolsar. Una de las primeras medidas que toma el buen gobierno es montar hospitales. Esto no ocurrió en la antigüedad. Los impuestos que pagamos al Estado deben ir no para la nueva sino para los hospitales, para los escuelos, universidades, etc. La medicina plantea problemas políticos. No es por algo que muchos médicos han estado a la vanguardia de la política. Así que se han interesado por la política. Mi padre de América se recibió como el año 1800 y diez años antes se había afiliado al Partido Socialista para bregar por la medicina social. Sostenía que el del curiose que era la actualidad más extendida en aquella época era una sociedad social porque la mayor parte de los curiosos era gente pobre, gente que vive malas habitaciones sin luz, sin aire fresco. El fundador del Partido Socialista Argentino era deuda ciudadana, deuda ciudadana, el Juan de Justo. En otros países también se han destacado en la política pero la verdad es que la profesión médica es tan multifacética que en todas estas partes hay estudios de médicos, hay concursos de literatura para médicos, etc. Entonces los médicos suelen ser la parte más avanzada de la sociedad. Médicos con sensibilidad social y sensibilidad artística. Habitualmente los médicos no estudian filosofía salvo tal vez en la escuela secundaria donde estudian más filosofía sino algunas vaccinas filosóficas pero el médico da posentado una cantidad de ideas. No se puede empezar ninguna averiguación si no se han posentado algunas ideas por ejemplo que yo estoy hablando con usted de otro que existe que no es un espíritu inmaterial es lo mismo que usted me entiende que es una revolucionada y capaz de discutir sin insultar sin dar por una cantidad de premisas no se puede empezar a discutir y el médico y el pensador y el escritor eso no quiere decir que los mejores filósofos habrán sido médicos por eso Barça Raza evidentemente no fue médico ni creo que era interesado particularmente por las problemas médicos es decir no yo los problemas filosóficos que enfrenten enfrentan los médicos creo que la facultad de medicina debiera ofrecer cursos de filosofía de la medicina pero no debía ser obligatorio sino en particular porque la mayor parte de los filósofos no hacen filosofía interesante o buena filosofía correcta sino que repiten ideas filosóficas recibidas heredadas de tiempos pasados cuando no existían las problemas tremendas que se van muy bien hoy día el médico tiene que tener en cuenta que puede tocarme actuar después de un holocausto nuclear puede tocarme tratar de rescatar de salvar a los sobrevivientes de un ataque nuclear tiene que saber si se puede hacer con los afectados por una explosión nuclear es un problema que no existía antes antes hubo siempre guerras pero las heridas eran un tipo diferente y la cantidad de víctimas era por supuesto mucho menor que me imagino cada médico se construye su filosofía particular por su cuenta y a veces con la duda de algún manejo de filosofía pero es muy raro encontrar facultades de medicina que ofrezcan cosas útiles y buenos y útiles de filosofía para médicos en la facultad de medicina de goles cuando yo era profesor había un curso de filosofía dado por un médico pero era malísimo porque ese médico había adoptado la fenomenología que es una filosofía ojo-rancista anticientífica empieza por decir que el filósofo debe prescindir de la existencia del mundo real de hacerle cuenta que el mundo real no existe y es justamente el contrario de empezar por admitir que sí que existe en todo caso por eso soy muy pessimista respecto de los recursos obligatorios de filosofía de la medicina pero sí como usted dice debería al médico la oportunidad de acercarse a la filosofía bastaría que le dieran un libro el libro de Berser Russell sobre la historia de la filosofía de la filosofía occidental a mí le bastaría con eso y para mí pide ir hacer seminarios preguntas y respuestas para lo cual el profesor tiene que estar bien al tanto la problemática al igual entender al igual las preguntas que se le hacen y contestar al igual al igual de esas mismas preguntas lo que sí que por lo tanto en medicina ofrejan cursos de filosofía de medicina pero adoptativos no obligatorios en relación con la tecnología que es tan importante en general en el siglo XXI y en concreto en medicina la tecnología viendo la historia de la medicina de hace como era la medicina hace 30 años y como es la medicina actual usted piensa que la tecnología está siendo positiva para la medicina o la tecnología también está trayendo problemas en la medicina que no estamos sabiendo resolver bueno es un pregunta muy interesante que los hipnósticos cada vez se hacen yo creo que el proceso tecnológico tiene un lado oscuro que nos habitualmente escondemos por lo que causan desempleo desocupación más o menos muchos de los procesos tecnológicos consisten prácticamente en diseñar procesos y aparatos que ahorran en trabajo o sea que producen desempleo es un aspecto negativo pero se lo puede corregir por ejemplo tómense la cooperativa Mondragón española de Vasca es un ejemplo muy importante poco conocido cuando la innovación tecnológica la introduce una cooperativa los beneficios los recojan todos los socios de la cooperativa es decir el avance tecnológico no debe ser de propiedad privada de una persona o grupo debe ser colectivo debe ser de propiedad de las empresas cooperativas que lo producen pero esa es una cuestión a discutir la cuestión es que la cuestión de progreso es una cuestión política o más bien transversal problemas políticas problemas de organización social que son problemas políticos lo que se llama tecnología en medicina habitualmente no es lo que igual que la tecnología en otros ramos por ejemplo la ingeniería la tecnología probablemente no es una colección de cosas por ejemplo de instrumentos la tecnología es un saber tecnológico pero lo que suele ocurrir es esto cuando una persona acude donde un médico el médico no lo mira sino que mira a la pantalla de su ordenador para ver qué medicina se está tomando para ver qué tratamientos le han recetado para comparar el estado actual con el estado anterior en ese sentido la tecnología ha conducido a una deshumanización porque el enfermo desaparece es reemplazada por la pantalla la pantalla es una auxiliar importante por supuesto pero no reemplaza al paciente vivo que está enfrente del médico los distintos aparecen por ejemplo los instrumentos de visualización de procesos cerebrales como el o los distintos análisis han ampliado enormemente el tipo de datos o el cantidad del tipo de datos accesibles al médico antes 100 años y no digamos 200 de modo que debemos revisarnos desde este aspecto de la medicina pero la tecnología no resuelve la personalidad y la medicina son problemas conceptuales para lo cual enfocarlos y resolverlos hace falta para mucha anatomía mucha psicología mucha bioquímica y cada vez más la cantidad de sabor científico de un médico actual es enorme comparado con el médico de la época o pensemos en otro aspecto de la tecnología médica pensemos en la vacunación en la medicina preventiva cuando era psico hacía una sola vacuna la antivariónica que era obligatoria para todos los ciudadanos argentinos una sola puesto que no había vacunas para la enfermedad infranceria que no pueda pensar es una apriónica es una disciplina y incluso las paperas es una enfermedad hoy casi que ya parecida porque a los chicos se les da por lo menos en Norteamérica y en Canadá se les da la vacuna triple que incluyen las paperas de modo que los chicos de hoy se ahorran una cantidad de enfermedades que en mis tiempos nos tenían en cama teniendo las clases en el colegio muchísimos días por años mi recuerdo de la infancia son en gran parte recuerdos de una habitación con una estufa sobre la que se pasaba una ola con agua hirviendo y hojas de eucalipto en todo caso los chicos de hoy viven la enfermedad infantil se ha reducido mucho por lo menos en las naciones avanzadas en cambio la enfermedad infantil o la incidencia de las naciones infantiles sigue siendo una medida del progreso social de la sociedad en mis tiempos era común que a los chicos se las vecía con polleros porque era muy común la creencia de que los chicos se enferman con mucha más sociedad que las niñas entonces para engañar a la palca se las vecía de polleros a chicos de incluso de la edad de 7 u 8 años la enfermedad infantil era algo muy muy tristente en esas pastas que hoy se curan con una pastillita de penicilina por ejemplo de colitis de hermanita se murió a los 9 meses de edad de colitis no había remedio que la curaba hoy día se cura con una pastillita los hijos de hoy tendrían saber que tienen que ser comparadas con los chicos de mi generación es evidente que los beneficios superan muchísimo a los malos beneficios pero como todo progreso tecnológico y progreso de la medicina es distancia el avance en algunos aspectos y el retroceso en otros pero no creo que los avances en el caso de medicina son muy superiores a nosotros a diferencia de la tecnología meditada lo único que ha avanzado es el número de bajas por explosivos en resumir en resumir en resumir en resumir yo creo que los problemas tecnológicos en particular farmacéuticos de las medicinas han sido enormes y bienvenidos y ojalá fueran accesibles a todo el mundo y no solamente a una pequeña fracción de la población total muy bien muy bien profesor bunge yo creo que con esto ha quedado perfecta la conferencia ha quedado perfecta su exposición y las dudas que teníamos a continuación después de escuchar la lección magistral del profesor bunge podremos discutir en la mesa sobre las ideas que nos ha expresado el profesor bunge de forma de forma espléndida y le damos el agradecimiento en nombre de todos los organizadores del seminario internacional y en concreto por realizar esta tercera lección magistral James Drain y de verdad que para todos nosotros ha sido un verdadero honor poder escucharle y tenerle hoy con nosotros a continuación ya sabe que sus amigos Abelino Muleiro y Ignacio Morgado van a hablar sobre sus ideas y también los asistentes al seminario así es que nada más y muchas gracias profesor bunge bueno buenas tardes de nuevo imagino que serán conscientes del valor que tiene haber escuchado aunque sea por teleconferencia y habrán visto como María Bunge iba perdiendo fluidez y tiene 99 años les decía una fractura de cadera reciente y al final se le escuchaba peor yo creo que la primera parte incluso se le podía entender sin mirar los subtítulos y luego era un poquito más difícil pero en todo caso la brillantez es pasmosa y el hilo argumental que tenía pues con la edad que tenía y bueno yo ahora voy a presentar a Ignacio Morgado Abelino Muleiro que decía que si tenía dos piernas en España María Bunge pues uno es Ignacio Morgado y otro es Abelino Muleiro que ha tenido un problema importante y no ha podido estar hoy con nosotros Ignacio Morgado es catedrático de psicobiología en la Universidad Autónoma de Barcelona y allí mismo pues dirige es director del Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona que es un centro de referencia a nivel nacional y yo les diría que internacional en investigación en neurociencias y si por algo se caracteriza Ignacio Morgado es por ser un investigador básico un investigador de laboratorio es un psicólogo que ha intentado durante muchos años dar una base biológica y científica a la biología perdón a la psicología y esto le ha hecho pues publicar cantidad de artículos en revistas especializadas y además de las publicaciones que ha hecho científicas puramente también es un importante divulgador de la ciencia y tiene obras extraordinarias les traigo aquí algunas como Emociones e Inteligencia una alianza entre sentimiento y razón del 2007 ¿Cómo percibimos el mundo? una aproximación a la mente y los sentidos del 2012 y más reciente me decía además en un sitio donde se habla de ética es importante esta obra mía Emociones corrosivas donde habla de la envidia el odio de la vanidad etcétera es un libro de 2017 y bueno ya digo que en España si hablamos de neurociencias y de biología y psicología la persona sin duda es Ignacio Morgado y sin más le paso la palabra para que él nos hable algo primero sobre Mario Bunge y luego pues lo que tenga que decir sobre lo que hemos escuchado Muchas gracias Benjamín gracias Fernando por haberme invitado a este seminario es para mí un honor compartir conversación y conocimientos con todos ustedes un ámbito diferente al cual en el que normalmente me proyecto pero encantado de estar aquí porque hoy día la colaboración interdisciplinaria es fundamental para que todos lleguemos a ser mejores de lo que somos en nuestras respectivas disciplinas tengo el honor verdaderamente lo es de haber sido amigo de Mario Bunge durante pues muchísimos años Mario a pesar de sus ya casi 100 años está muy activo es rara la semana que no nos enviamos algún correo electrónico y muchas veces con alguna cuestión humorística Mario conserva el sentido del humor a su ya casi centenario y el sentido del humor sabemos muy bien los que trabajamos en el mundo de la ciencia del comportamiento que es uno de los índices de salud mental más importantes que hay o sea que Mario es un hombre que conserva realmente muchísimas capacidades y entre ellas esa la del sentido del humor hace tres años o así yo escribí un libro que titulé La fábrica de las ilusiones yo en ese libro quería decir que el cerebro es una fábrica de ilusiones porque no percibimos el mundo tal como es lo percibimos de una forma diferente e ilusoria la luz por ejemplo no existe fuera de nosotros fuera de nosotros solo hay energía electromagnética pero nuestra retina capta esa energía electromagnética y nuestro cerebro la transforma en luz y en colores eso es una ilusión creada a partir de una realidad que sí existe pero claro un periodista de ABC me hace una entrevista le hablo de estas cosas y titula su reportaje el profesor Ignacio Morgado dice que el mundo es una ilusión creada por el cerebro fíjense ustedes que eso choca totalmente con lo primero que nos ha explicado Mario Bunge en esta conferencia en la que ha insistido tremendamente en la existencia del mundo real claro ese artículo periodístico llegó como ustedes todos pueden imaginarse a la última persona que yo hubiera querido que llegara a Mario Bunge en Monreal no tardó nada en escribirme Ignacio me han dicho que vas por ahí diciendo que el mundo es una ilusión creada por el cerebro y añadió en qué clínica te están tratando me dejó descolocado porque ya digo Mario yo no he dicho eso nunca lo he dicho he dicho otras cosas y los periodistas muchas veces nos malinterpretan Mario Bunge es un hombre sabio como ustedes ya han podido deducir de lo que sepan y de lo que han visto hoy aquí pero es un hombre contundente tremendamente contundente en una ocasión en un seminario de filosofía que dio también para médicos y para otras disciplinas en Gerona recuerdo que un estudiante al final de su intervención le preguntó algo ¿no? y no me acuerdo qué fue algo de cierta complicación y Mario entonces le contestó ¿saben ustedes cómo? cogió la tiza se fue a la pizarra y puso una gran fórmula matemática allí y entonces le dijo al alumno esto es la respuesta a su pregunta el alumno se quedó pasmado y le dijo Mario usted no lo entiende no es que mire usted yo matemáticas hace poco pues mire vaya usted estudie matemáticas y cuando sepa vuelve y ya hablaremos fíjense lo contundente que ha llegado a ser este tremendo filósofo que profundiza extraordinariamente en lo que él investiga y conoce es además un hombre como ustedes han podido deducir de esta charla que han oído tremendamente comprometido con la ética con la moral de las sociedades tiene una enorme relevancia que hoy en un seminario como este se hable de un hombre como él cuya perspectiva científica y filosófica siempre ha estado impregnada de de ética de moral de de búsqueda del bienestar del género humano yo estoy seguro que ustedes van a entender mucho más a Mario Bunge si yo les leo brevemente un laudatio un laudatio que yo le hice para cuando le concedimos un premio en Barcelona hace unos años porque aquí expreso cuestiones digamos algunas veces incluso anecdóticas de su vida que les van a hacer entender mucho mejor que cualquier otra cosa que podamos decir como es Mario la importancia del profesor Bunge radica en su tan extensa como excelente obra profesional y científica y también y no es menos en su elocuente y humanitaria personalidad Mario Bunge es uno de los es autor de más de un centenar de libros y medio millar de publicaciones sobre física teórica matemática aplicada teorías de sistemas fundamentos de física de sociología y de psicología filosofía de la ciencia filosofía de la tecnología filosofía de la medicina semántica epistemología ontología teoría del valor y ética además de un sinnúmero de ensayos diversos y artículos periodísticos sobre temas diversos entre sus grandes obras sobre todo está su gran tratado de filosofía básica en ocho volúmenes trabajador infatigable y diligente Mario Bunge se ocupa actualmente de temas de ciencia y filosofía política y filosofía y sociedad como filosofía de la medicina de la cual hoy nos ha hablado aquí pero su carrera profesional y personal la carrera tan prolífica e intelectual no ha sido fácil Mario Bunge nació en Buenos Aires en 1919 el mismo año que nació Eva Perón Evita su padre el médico y diputado socialista Augusto Bunge del que nos ha hablado en su disertación se doctoró con una tesis sobre la tuberculosis como enfermedad de pobres entenderán bien las insistencias en esto que ha tenido Mario en su intervención y estoy seguro de que tal espíritu de higienista social que Mario Bunge no deja de ser un higienista social incluyó influyó decisivamente en la mentalidad y el talante de él de su hijo del hijo del doctor Augusto Bunge Mario Bunge se doctoró en ciencia fisicomatemática en la Universidad Nacional del Plata en 1952 bajo la tutela del físico nuclear Guido Berg y fue catedrático después y ha sido bueno profesor en muchas universidades y a diferencia del prolífico y famoso novelista argentino Abel Pose relator de la supuesta faz noble del peronismo en aquel famoso libro La pasión según Eva esto los argentinos lo entenderán mejor que los españoles lo comprenderán mejor porque lo conocerán Mario Bunge nunca ha creído que el peronismo sintiese pasión por la justicia social en su opinión lo que el periodismo el peronismo perdón hizo fue utilizar la caridad que no la justicia de manera políticamente interesada a Mario como otros muchos lo echaron de la universidad por sus ideas progresistas cuando se negó a afiliarse al partido al partido peronista y solicitaba mensualmente por escrito que no le descontasen la contribución obligatoriamente voluntaria a la fundación Eva Perón profesores mediocres y servidores del régimen sustituyeron a tales rebeldes con causa los opositores al régimen como él eran marginados humillados y amenazados diariamente al tiempo que el pueblo argentino era engañado y esquilmado tiempos difíciles de hambre y de protesta social que el profesor Bunge gusta expresar parafraseando ese atrevido argot porteño el lunfardo que popularizó Enrique Santos Dicépolo en aquel tango inmortal cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga morfar la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás verás que todo es mentira verás que nada es amor que el mundo no la importa gira gira perdónenme el tango pero es que mire yo y los de mi generación aquí hay mucha gente joven que no sabe de qué va esto pero los de mi generación somos hijos del tango porque nuestros padres se conocieron y enamoraron bailando tangos y por eso yo me siento hijo del tango y me siento tan próximo a Argentina y por eso he querido incluir estas palabras de que a Mario Bunge le gusta tanto recrear y cuando se oye la queja del y cuando se oye la queja del bandoneón dentro del pecho el corazón pide soltar rienda dolido pero insensible al desánimo y con fortaleza e ilusión Mario dejó su querida Argentina y giró también enseñando y trabajando en diferentes universidades americanas y europeas no les leo la lista porque es larguísima no puedo describir con detalle en esta breve presentación el extenso currículum de Mario Bunge que incluye fundaciones editoriales estancias conferencias etcétera etcétera fue fundador y dirigente de la Universidad Obrera Argentina que llegó a tener más de 3.000 estudiantes antes de ser clausurada por el peronismo en el 43 y que entre otras muchas distinciones en 1982 recibió aquí en nuestro país en España el premio Príncipe de Asturias de Humanidades y Comunicación tampoco podemos reunir aquí todos los contenidos de la obra intelectual de Mario pero sí quiero destacar un principio que al igual que entre los filósofos clásicos como Platón o Aristóteles guía su pensamiento es su convicción de que la única manera de tratar en profundidad un tema incluso un tema médico es ubicándolo en algún sistema en lugar de tratarlo aisladamente entre otras cosas porque los sistemas tienen propiedades emergentes de las que carecen sus constituyentes eso es un principio filosófico ontológico extraordinario en el pensamiento de Mario Bunge un ejemplo sublime para él es la mente humana que resulta pues de los 80.000 millones de neuronas que hay en el cerebro humano y los millones y millones de interconexiones entre esas neuronas aunque dice Mario el cerebro humano piensa pero ninguna de esas neuronas individualmente es capaz de pensar ahí hay una una propiedad emergente que surge del sistema funcional que es el cerebro humano y otro ejemplo dice él son las sociedades pero de eso es mejor bueno en fin que hable el propio Mario Bunge como lo ha hecho aquí en la disertación que le hemos oído y déjenme decirle también que aunque la capacidad de observación agudeza intelectual y dominio de lenguas de Mario Bunge le han permitido enfrentarse con dureza a corriente filosófica o ideológica como el existencialismo el posmodernismo o el psicoanálisis a la vez que crítico a la vez que crítico y contundente ha sido también admirador y generoso respecto a colegas y compañeros y un ejemplo lo tenemos en su relación fíjense que esto a lo mejor lo desconocen de Mario Bunge lo tenemos en su relación con Karl Popper el gran filósofo a quien conoció en Venecia a finales del verano de 1958 y con quien mantuvo una nutrida correspondencia y amistad durante al menos un cuarto de siglo Mario Bunge admira la excepcional inteligencia del filósofo bienés del filósofo austríaco pero criticó entre otras cosas su formación en metodología científica y sus incursiones en la metafísica particularmente la separación que Popper hizo entre el mundo físico y mental Popper ya saben ustedes en sus escritos habla de cosas que van más allá de lo natural que van hacia lo sobrenatural poco saben no obstante que Mario Bunge fue un importante catalizador de la fama universal de Karl Popper reparen en esto cuando a principios de los años 60 Popper era prácticamente un desconocido fuera de Gran Bretaña Mario Bunge compasivo y temiendo que la aparente mala salud de Popper no le permitiera llegar a ser reconocido promovió un volumen de critical approach de homenaje para su 65 aniversario de Popper en el que participaron destacados intelectuales de diversas especialidades y países fue publicado en Nueva York en 1964 y a partir de entonces la fama de Popper creció exponencialmente algunos de ustedes sabían que Mario Bunge había contribuido extraordinariamente a la fama de un filósofo que para algunos es más famoso que el propio Mario Bunge pues ahí lo tienen la humanidad la humanidad del profesor Bunge reparen también en esto porque es muy especial se refleja no solo en su ideología social bien manifestada en todo lo que hemos oído hace un momento en la dimensión moral de su pensamiento y en sus reivindicaciones de la justicia la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres la democracia económica y la racionalidad sino también en situaciones especiales de su vida académica fíjense lo que van a oír como cuando se culpabilizó a sí mismo Mario se culpabilizó a sí mismo públicamente por creer que había sido poco solidario con la doctora Justine Sergien una competente laboriosa y bien parecida y posiblemente envidiada neuropsicóloga del famoso Instituto Neurológico de Monreal que acabó suicidándose a los 42 años al igual que su marido por no ser capaz de resistir la humillación y la presión social que tuvo que afrontar tras ser acusada de haber violado el código de ética profesional esto lo saben muy pocos esta mujer y su marido se suicidaron porque nadie les defendió cuando fueron acusados de no haber sido neurocientíficos neurólogos éticamente correctos pero quizás el mejor exponente de la condición humana de Mario es su gran e internacional familia está casado con la matemática Marta Carballo y tiene cuatro hijos todos ellos profesores siete nietos y siete bisnietos no quiero acabar esta breve presentación sin dejar de mencionar el cariño que Mario Buja ha sentido siempre por nuestro país él ha querido venir a nuestro país a vivir sus últimos años y no ha sido fácil miren yo intenté conseguirle un puesto destacado de hombre de excelencia de científico de pensador de excelencia en mi universidad incluso conseguí gracias a amistad que yo tenía hace algunos años con el defensor del pueblo en Cataluña que el gobierno de la Generalitat de Cataluña le ofreciera pues un salario permanente muy digno para su altura pero Mario como siempre duro pidió también que se hiciera algo parecido para su mujer Marta 20 años más joven que él y ahí los matemáticos dijeron no no Marta a la cola a la cola de los matemáticos y entonces eso hizo que decidieran no venir en fin el profesor Mario Bunge nos ha enseñado a razonar y a establecer criterios sobre la naturaleza de las cosas incluidas nuestra propia mente y nuestro comportamiento aproximarnos al conocimiento objetivo y fértil huyendo de la pseudociencia y de otras visiones estériles de él hemos aprendido que la adopción universal de una actitud científica puede hacernos más sabios y más cautos en la recepción de información en la admisión de creencias y en la formulación de previsiones más exigentes en la constatación de nuestras opiniones y más tolerantes con las opiniones de los otros con las de los demás más dispuestos a inquirir libremente acerca de nuestras posibilidades y eliminar mitos consagrados que sólo son mitos el sabio profesor nos dice que la adopción de una actitud científica robustecería nuestra confianza en la experiencia guiada por la razón y nuestra confianza en la razón contrastada por la experiencia nos estimularía a plantear y controlar mejor la acción a seleccionar nuestros fines y a buscar normas de conducta coherentes con esos fines y con el conocimiento disponible en vez de dominadas por el hábito y la autoridad la actitud científica afirma el viejo profesor daría más vida al amor a la verdad a la disposición a reconocer el propio error a buscar la perfección y a comprender la imperfección inevitable nos daría una visión del mundo eternamente joven basada en teorías contrastadas en vez de estarlo en la tradición que rehúye tenazmente todo contraste con los hechos la filosofía de Mario Bunge nos anima a sostener una visión realista de la vida de la vida humana una visión equilibrada ni optimista ni pesimista gracias Mario bueno antes de pasar la voz a alguien del público por si quiere hacer alguna intervención sobre la conferencia o lo que ha dicho Ignacio le quería preguntar a Ignacio en relación con lo que has escuchado en la conferencia si hay algo que te haya llamado la atención que quieras comentar bueno francamente no me ha llamado la atención nada porque yo lo conocía yo todo lo que Mario explica pues ya lo he leído en sus libros yo empecé a conocerle cuando el profesor Manuel Sacristán viejo filósofo tradujo su libro la investigación científica que es uno de mis libros ha sido uno de los libros de cabecera en mi despacho de la universidad y en mi laboratorio siempre yo en ese libro aprendí sobre todo metodología de investigación metodología científica hay algo que no me canso de explicar cuando soy miembro sobre todo de tesis doctorales y observo que los científicos que presentan muy buenos resultados a veces sin embargo yerran a la hora de plantear hipótesis porque lo que plantean no son hipótesis porque no ha habido eso que Mario pide que tuviéramos buenos cursos de filosofía que incluyeran metodología científica para saber exactamente que es una hipótesis yo me encuentro en mi mundo de las neurociencias con científicos compañeros doctorandos que presentan una hipótesis como pues si yo aumento la dosis de la droga se modificará digamos la percepción consciente del individuo que yo la voy a medir de determinada forma pues bien eso no es una hipótesis eso es lo que tendría que pasar si yo supiera por qué pasa la hipótesis siempre es algo y esto lo he aprendido obviamente Mario Bunge que va más allá de lo que tú puedes observar directamente por eso las hipótesis no las comprobamos las hipótesis las contrastamos que es algo muy diferente la hipótesis no es lo que pasa la hipótesis o lo que tú esperas que pase la hipótesis es la idea que tú tienes de por qué ha de pasar lo que esperas que pase y ese conocimiento avanzado permite precisamente ir más allá es decir las hipótesis las teorías son lo que permiten avanzar a la ciencia ese conocimiento hipotético ese conocimiento teórico él siempre ha insistido y lo hace aquí si ustedes no se han dado cuenta yo se lo recalco en que para él es mucho más provechoso aunque no excluyente trabajar en refinamiento conceptual que en desarrollo tecnológico es decir los científicos pueden ir más lejos si piensan más sobre lo que están haciendo por qué lo están haciendo cómo quieren hacerlo a dónde quieren llegar por qué quieren llegar ahí no a otro lado por qué hacen lo que hacen en otra cosa llegarán más lejos si razonan de ese modo invierten su tiempo en ese tipo de razonamiento que en estar procurando desarrollar un nuevo aparato para hacer una nueva investigación lo cual no es excluyente Mario tampoco niega que se tengan que desarrollar esos aparatos pero esa idea del refinamiento tecnológico ideológico a mí personalmente me caló desde el primer momento como director de trabajos científicos como director de tesis doctorales y he procurado infundirla siempre entre mis alumnos me siento orgulloso de que haya venido de este gran maestro de este sabio profesor así que esa es una de las cosas Benjamín que yo destacaría de lo que él ha dicho colateralmente entre otras muchas muchas gracias Ignacio bueno ya que evidentemente no va a poder responder el doctor Bunge pero tenemos aquí desde luego a un buen representante en el profesor Morgado alguna intervención comentario o en la sala que en relación con la conferencia incluso con las palabras de Ignacio Morgado yo solamente quería agradecerlo escucharlo me emociona de verdad porque lo hace con un con una emoción tan grande que creo que todos los que estamos aquí nos emocionamos de cierta forma así que agradecer y muy complacido de estar compartiendo este momento y lo que usted plantea respecto del profesor Bunge así que muchas gracias a usted muchas gracias buenas tardes mi nombre es César Reguero quisiera hacer una consulta en la presentación se habla sobre el rol del del médico el profesional sanitario más allá de un prestador de salud sino también hablando de un rol de la bioética en referencia a la guerra hablando de un rol de los determinantes sociales donde se toma un rol político también para solucionar los sellos en el caso que se menciona de las enfermedades como se considera el rol del médico el profesional sanitario en España hoy este rol social ha ido aumentando el asumir más responsabilidades de las que nos competen directamente como prestadores o ha ido en disminución en función del avance tecnológico que cada uno se especializa más en un área o uno se va abriendo a la sociedad como se considera muchas gracias vamos a ver desde mi punto de vista efectivamente yo creo que la figura del médico el sanitario en general porque ahora mismo estamos compartiendo competencias con otros profesionales sanitarios está más desdibujada en ese sentido no estamos liderando en este caso pues cambios sociales o problemas sociales éticos o bioéticos que podríamos decir desde el reparto de los recursos sanitarios hasta otras cuestiones que tienen que ver con la investigación con la industria farmacéutica ya no hablo de las guerras algo tan ambicioso como habla el profesor Bunge sino cuestiones que son de ámbito social público y político que podríamos decir es verdad que estamos un poco escondidos y estamos un poco metidos en nuestro trabajo e inmersos en la tecnología y esto lo tenemos como un poco prestado a los vamos a decir no sé a los gestores a los políticos etcétera etcétera de manera que sí es verdad que ese papel de cierto liderazgo que aquí el profesor Bunge llama a los sanitarios no tanto a los médicos a los sanitarios yo creo que efectivamente aquí estamos cada uno más o menos metidos en nuestro hueco efectivamente leyendo el libro de la investigación científica de Mario Bunge que es un tocho bastante gordo uno se alimenta de cara a la metodología y a poner seriedad y rigor intelectual aparte de lo que exijan el publicar un paper pero dando el salto a la medicina me gustaría conocer tu opinión sobre en el tiempo actual que deja la reflexión intelectual de Mario Bunge para la medicina del siglo XXI en este momento cargado de confusión tú que estás en el ámbito de la neurociencia donde ahora la investigación científica alcanza cotas insospechadas donde lo pluridisciplinar todo esto que ya sabemos pero como has dicho antes que me ha tocado profundamente este él prefiere la finura conceptual ideológica a quedarse metido en el magma de las nuevas tecnologías que todo a veces lo desbordan ¿cuál sería tu juicio la aportación que Bunge nos deja en este momento que tiene en este momento y que él sigue trabajando pero entendemos que ahora necesitamos de liderazgos intelectuales estamos como viviendo una especie de anemia anemia ética o experiencial no sé ¿cómo ves tú en la mirada hacia la medicina? Pues mira Fernando Mario es un materialista además es un materialista pues bastante radical después si queréis comentamos alguna cosa en la que yo tengo una cierta no voy a decir discrepancia pero quizás una visión un poco diferente de la que él puede tener ¿no? Mario cree por ejemplo que cualquier obviamente como muchos otros materialistas que cualquier estado anímico pues es un estado fisiológico es un estado fisiológico y Mario cree pues que la palabra pues puede modificar el estado fisiológico de un paciente y en ese sentido yo creo que Mario se apuntaría teniendo en cuenta sobre todo que la medicina es una ciencia aplicada es un ejercicio práctico no es un ejercicio digamos de investigación básica aunque pueda estar basado en la investigación básica Mario se apunta se apuntaría sobre todo a esa parte digamos emocional y humana de la medicina Mario no soportaría esto que ocurre hoy y que critican tanto los pacientes de que llegas a la consulta te sientas delante del médico no le ves la cara porque lo que ves es el con perdón el culo del ordenador el médico está todo el rato mirando el ordenador para ver tu expediente y tu historial y tú puedes salir de la consulta sin que prácticamente te haya mirado a la cara eso al paciente le duele muchísimo no quiero decir que esto lo haga todo el mundo pero es cierto que hay médicos que lo hacen yo mismo he sido testigo de esa experiencia el médico le diría Mario le diría al médico de hoy que profundice en ese aspecto humanitario que también va a actuar como un fármaco como una terapia el que le mira la cara al paciente el que hable directamente con él el que incluso le haga algún tipo de observación directa que no parezca que no le ha tratado que no parezca que le ha tratado como si fuera un robot algo distante es decir yo creo que Mario insistiría en ese aspecto humanístico de la medicina creyendo profundamente que ese trato humanístico va a cambiar la fisiología del enfermo del paciente no simplemente que va a ser algo etéreo y tal sino que va a crear pues que se yo de encefalinas y endorfinas que son sustancias que se liberan en el cerebro y que crean bienestar y satisfacción hasta otro tipo de sustancias que van a ser modificadas en la fisiología del individuo y que van a hacer reducir sus temores ante lo que pueda digamos conllevar en el futuro la enfermedad yo creo que Mario abundaría en eso porque lo del refinamiento conceptual es más para nosotros los investigadores de laboratorio lo que estamos investigando las causas de la medicina es curioso que a Mario le gusta mucho utilizar ese ese término de problemas inversos de hecho creo que tiene un libro llamado así ¿no? un problema directo es pues bueno si yo perforo en el fondo del mar para sacar petróleo habrá un terremoto después originaría un terremoto eso sería un problema directo ¿no? pero un problema inverso es ha habido un terremoto ¿cuál es la causa? la causa habrá sido que yo he perforado en el fondo del mar y la medicina trata muchos a muchos pacientes con problemas inversos ahí tienes un lo ha explicado él mucho mejor que yo por supuesto ahí tienes unos síntomas ahí tienes un todo un síndrome y tú tienes que buscar las causas y entonces Mario apunta a la fisiología al conocimiento básico al conocimiento digamos que proporciona la ciencia básica para saber exactamente cuál es la causa de las enfermedades la causa de las enfermedades pues la sabemos cuando descubrimos cuál es el vacilo de la tuberculosis o la causa del terponema pálidum de en fin de las enfermedades venéreas etcétera y es a lo que hay que llegar a lo que hay que llegar pero ya digo si algo Mario le pide creo yo a la medicina moderna es que tenga en cuenta también ese factor humano porque esa terapia psicológica tiene también un impacto fisiológico muy importante muy fuerte y yo creo que es por ahí por donde Mario aconsejaría hoy día trabajar a los a los médicos de hoy no sé si habrá alguna otra cuestión más bueno pues si no hay nada más le damos un doble aplauso uno para Mario Bunge y otro por supuesto para Abelino muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos